Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Girl Fashion Hoy vamos a confeccionar esta bonita blusa para una dama Utilizando los patrones básicos del talle y de la manga Les dejo en la descripción del video un enlace para que puedan ver estas clases bien detenidamente Dentro del canal También al final del video les voy a dejar una tabla de medida para las damas Ya nosotros tenemos aquí unas plantillas que se corresponden a esta modelo Esta sería la espalda y esta sería el frente Este es un sistema de patronaje que yo utilizo que es de alta costura Es muy bonito, es muy útil porque la ropa queda muy bien Pero ustedes pueden hacerlo con el sistema que ustedes quieran Con el que esté acostumbrado a hacerlo porque es válido, queda perfecto también Cuando ustedes hagan sus plantillas las traspasan a una hoja de papel Para hacer las transformaciones que necesitamos Ya yo tengo aquí traspasada, esta sería la espalda y este sería el frente Vamos a transformar primero la espalda que es mucho más sencilla la transformación Para transformar la espalda lo primero que hacemos es corregir aquí el escote Vamos a entrar dos centímetros acá, del centro hacia acá dos centímetros Y aquí dos centímetros bajamos Y entonces corregimos aquí con una línea Vamos a hacerlo con rojo para que puedan distinguir bien la corrección Ahora como es una camisa yo quiero que me quede ligeramente sacadita aquí de hombro Una cosa muy discreta Y voy a sacarle un centímetro aquí del hombro Y aquí abajo voy a sacar un centímetro Y voy a bajarle uno y medio para que me quede bien desahogadita de manca Y voy a unir estos dos puntos Este fíjense que es el trasero Acá Ahora aquí a nivel de la cintura voy a sacarle un centímetro Quiero que me quede desahogada de la cintura Y esta pinza no la voy a cerrar Voy a marcarla pero no la voy a cerrar para que me quede aquí bien desahogada Y voy a unir acá Y aquí abajo Esta es la medida de la altura de la cadera con una línea curva hacia abajo Puedo dejarle también un centímetro más aquí Un centímetro también Y aquí yo tengo la transformación que voy a necesitar para la espalda Este sistema tiene una pinzita aquí atrás Esta pinzita se hace para que se acomode bien a la espalda Todas tenemos, todas por muy experta que seamos Tenemos una pequeña curvatura ahí en la espalda Ahora cortan el patrón y ya estaría listo para cortarlo en la tela Ahora la corrección más grande es aquí a nivel del frente Lo primero que tenemos que hacer es transformar esta pinza Trasladarla de aquí del hombro aquí al costado Del costado hacia abajo siempre debemos medir como mínimo 5 centímetros Yo voy a marcar 6 De 5 a 7 centímetros de aquí hacia abajo para hacer esta pinza Esto aquí sería la altura Aquí, la altura del pecho O del busto Aquí yo voy a bajar un centímetro y medio Y voy a sacar aquí al costado uno y medio Esto es para trasladar la pinza Y voy a hacerla aquí Fíjense Aquí ya lo tengo Ahora nosotros aquí Venimos Y vamos a cortar esta parte de aquí Antes de cerrar la pinza de loma Ahora venimos y vamos a cerrar la pinza del hombro De esta manera Primero hagan aquí y corten Ahora vienen y doblen aquí Confronta esta línea con esta otra Para cerrarla Si el patrón que ustedes utilizan O el sistema que utilizan Tienen la pinza al costado Perfecto Ya no tienen que hacer este traslado Para nada Aquí así Con mucho cuidado para que nos quede bien Ya aquí Le ponemos un tape O lo pegamos Como ustedes quieran Y aquí tenemos listo Fíjense como aquí inmediatamente Se nos abre Esta pinza Y esta es la profundidad Que nosotros le vamos a dar a la pinza Si sería bueno que aquí ya le pusieran Un papelito De esta manera así Y ahí pegan Para que no les vaya a Faltar tela A la hora de cortar Porque ustedes verán Como queda esta pinza Después que le coloquemos Este papel Y aquí Como ustedes ven Ahora ustedes tienen que venir aquí Cierran aquí Momentáneamente Un momentico Para que corrijan acá El costado Aquí Cierren aquí un momentico Nada más Para hacer las transformaciones Que vamos a necesitar Aquí Vamos a unirlo Aquí Unimos aquí Un momentico Nada más Con algún alfiler Mira que bonito Se ve el busto Aquí ya Con la forma del busto Entonces aquí Hacemos lo mismo Entramos Dos centímetros Aquí En el escote Aquí Dos centímetros Hacia adentro Igual que hicimos Que en el trasero Y aquí adelante Vamos a bajarle Tres centímetros Aquí Entonces vamos a corregir Aquí hacemos igual Sacamos un centímetro Para que nos quede Ligeramente caidito De hombro Solo ligeramente Fíjense Aquí Acá arriba Aquí A altura del costado Hacemos lo mismo Que en el trasero Sacamos un y medio Y bajamos Un y medio Entonces vamos a unir Aquí Corregimos aquí el hombro Aquí Y lo bajamos Hasta acá Ahora aquí Sacamos un centímetro Aquí unimos a la cintura Con líneas rectas Y ligeramente curva Con la cadera Esta pinza de aquí La vamos a dejar Sin cerrar La marcamos Para que después Nos quede Ligeramente desahogada Aquí en la cintura Y esta altura De la cintura Hacia abajo Marcan la altura De la cadera Y ahí les queda Perfectamente bien Si la quieren Un poquito más corta Si la quieren Un poquito más larga El largo depende Del gusto Que ustedes quieran Ya aquí Nosotros podemos Sacarlo Fíjense Pero cuando Vayan a cortar La vuelven A unir Aquí Y yo les voy a explicar Por qué Entonces ahora Vamos a Venir aquí Vamos a cortar Esta bocamanga Y fíjense Que ya aquí No podemos Cortar Recto Si no Que vuelven A hacer Esta marquita Aquí Para que ustedes Vean Cómo va a quedar Aquí Y aquí Hacemos Aquí así Y cortamos Hasta abajo Y vamos a ir Haciéndola así Paso a paso Para que ustedes Puedan entender Bien Por qué Estamos haciendo Todo esto De esta manera Ya ustedes Ven aquí Cómo quedaría Este corte Aquí Esta vueltecita Que si no Lo hacen así Doblando aquí La pinza Después les va a faltar Tela Entonces Ya Esto sería Por esta orilla De acá Del costado De bocamanga Aquí adelante Fíjense Aquí adelante Nosotros tenemos Que dejarle Unos de 3 A 4 centímetros Para una vista Yo le voy A dejar 3 y medio 3 y medio Y 3 y medio Aquí Hacemos ahora Unas rayas Desde arriba Hasta abajo De igual manera Cuando vayan A cortar Aquí Fíjense Cuando ustedes Vayan a cortar Esta parte De aquí Del escote Tienen que tener Muy en cuenta Que tienen que cerrar Por aquí Para cortarla Como hicimos Con la pieza Cierren aquí Para que no les vaya A faltar Tela después Vienen aquí Fíjense Aquí Y vienen entonces Y cortan aquí El escote este Que habíamos corregido La línea de abajo Que es la que vale ahora Y así van cortando La vista también Fíjense Como la vista No queda Con esta inclinación Si no lo hacen así Después les falta Tela Ya pueden cortar Por aquí Porque esto No sobra No se asusten Todo esto Es pasito a pasito Vean el video Dos o tres veces Que no es nada difícil Ya ya tengo aquí Lo esencial Para esta blusa Ahora nosotros Tenemos que hacerle La amplitud Para las alforzas Esta blusa Lleva tres alforzas Aquí adelante Estas tres alforzas Hay que darle Una amplitud De cuatro centímetros A cada alforza Y tenemos que hacerle Una separación No podemos hacer Las alforzas Aquí directamente Porque entonces Después se nos va a encoger La blusa Nos va a quedar muy estrecha Para hacer estas alforzas Para cualquier edad Ustedes van a marcar Aquí Desde esta línea De aquí Van a marcar aquí Cuatro centímetros Después marcan Ocho Y después Doce Y aquí Igual O sea una separación De cuatro Cuatro Ocho Y doce Y estos punticos Los unen de arriba abajo Con una línea Aquí Acá Acá Ahora aquí Y aquí Unen estos dos punticos Con todo acá Fíjense que yo todavía No he cortado aquí El hombro Vamos a dejarlo así Provisionalmente Ahora vamos a empezar A darle la amplitud Para darle la amplitud Tenemos que cortar Por cada línea De esta Y agregarle Los cuatro centímetros Que lleva la alforza Necesitan una hoja De papel Para hacer esto Y fíjense Cómo lo vamos a hacer Para que no nos falte Tela después Vamos a venir Esta es la vista Con esta vista aquí No pasa nada Esta es la vista Vamos a cerrarla Para que ustedes No se confunden Esta es la vista Ahora aquí viene Y cortan Esta primera línea De cuatro centímetros Que hicimos Acá Aquí Aquí está Esta es la vista Vamos a ponerla aquí Para que no se vayan A confundir Esta es la vista Ahora aquí Entre esta línea Y esta Hay que agregarle Cuatro centímetros Vienen aquí Le van a pegar aquí Y la van a colocar Aquí En una hoja de papel Aquí así Colocan aquí abajo Miren En la misma orillita de abajo Para que no se confundan Después Y no les quede más Aquí Desde abajo Aquí hacen Una amplitud De cuatro centímetros Que es lo que me va a llevar La alforza Cada alforza Lleva cuatro centímetros Vamos a ponerla aquí Que esto se puede hacer Con la regla Cuatro Y cuatro Unen estos dos puntos Aquí Y ahora colocamos Esta otra parte La pegamos Aquí Algo importante Fíjense Que tenemos que colocarla Acá abajo De abajo Hacia arriba Para que después No nos falte Aquí Para que esto aquí Nos quede bien Venimos acá Y ponemos pegamento Aquí Y la pegamos Fíjense Aquí abajo Y donde empieza La hojita de papel Una hoja de papel larga Para que nos dé bien Aquí Y aquí ahora Son los cuatro centímetros Que necesitamos Para la alforza Aquí hay que hacer Piquetico en la tela Cuando ustedes Vayan a cortar Aquí ahora Cortamos esta segunda línea Aquí Aquí Fíjense Ahora Hacemos lo mismo Marcamos Cuatro centímetros De aquí Hasta acá Cuatro Y cuatro Y unimos Hasta abajo Y hacemos lo mismo Pegamos aquí Acá Y aquí Aquí vamos a pegar bien Por esta parte de acá Fíjense Para que Estas que hicimos Estas correcciones Que hicimos aquí Con las pinzas Pues no se nos vayan A salir Y pegamos Igual Fíjense Desde aquí abajo Alineamos aquí Esta orillita De aquí abajo Fíjense Aquí Y vamos Uniendo aquí Esta línea De los cuatro Centímetros De amplitud Que viene Ahora Una cosa importante Si es una persona Delgada Como la dueña De esta futura Blusa Y la pinza Se introduce aquí O sea Que esta línea De aquí Pasa por Encima De la pinza Esta pinza La pueden hacer Un poquito Más Corta O sea Que la harían Aquí así La corrigen Un poquito Eso no importa La llevarían Hasta aquí Hasta aquí Un poquito Antes de llegar A dar fuerza Y aquí Que eso No es problema Ninguno Le va a dar Igual El volumen Para el busto Entonces Ahora venimos aquí Cortamos La última línea Que hicimos Para la tercera Alforza Pueden hacerle Dos alforzas Si quieren Pero queda muy bonita Así todo Alforzadita En la parte de adelante Y son alforzas Grandes Fíjense Como si fuesen Unos pliegues Pero cosidos Arriba abajo Y aquí Pegamos Aquí Y ahora Marcamos Igual 4 centímetros De aquí Hacia acá Y yo quiero Que hagan Esta blusa No se asusten No se preocupen Que la van a poder hacer Porque no es nada difícil Vean el video Dos o tres veces Para que la hagan Muchas veces Me preguntan Que donde mandar fotos De prendas de vestir Que hagan Pueden mandármelas A Facebook Mi Facebook Está con el nombre De Cristina Rodríguez Pueden Mandármelas ahí Ya tengo aquí La tercera Alforza Fíjense Una Dos Y tres Volvemos Y pegamos Entonces Esta última parte Aquí Ya venimos Y de la misma manera Aquí Desde aquí abajo Pegamos aquí abajo Y vamos subiendo Aquí Aquí ya ven Tiene Una Dos Y tres Ahora Importante Estos pliegues Hay que cerrarlos Aquí hay que hacer Coincidir esto Vamos a cerrarlo Momentáneamente Para Poder corregir Acá arriba El hombro Vamos a unirlo Aquí arriba Un momentico Aquí Con los alfileres Para poder corregir Aquí el hombro Aquí Unimos aquí También Fíjense Aquí Fíjense Como va quedando Aquí ya se va uniendo El escote Es por eso Que le digo Que tienen que pegarlo Desde aquí Desde abajo Hasta arriba Aquí Y ahora Aquí Y vamos a ver Para que ustedes Puedan ver bien Esta Bien Fíjense Aquí están Cerraditos Todos estos Pliegues ¿Ven? Ahora tienen que Venir aquí Al hombro Y cortar el hombro Por donde estaba Anteriormente Aquí La marca La marca del hombro Que tenía Para quitar Todo ese papel Que sobra Aquí van a marcar O van a cortarlo Ya directamente Aquí el escote Vienen y lo cortan Y listo Ya Vamos a quitar Los alfileres Para que puedan ver Todo esto Ya ampliado Aquí Y acá Fíjense aquí Como nos queda Y aquí ¿Ven? Esta forma irregular Que queda aquí Esto Tiene que ser así Porque si lo cortaran recto Después les va a faltar tela ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes pueden coser Las alforzas Las planchan Y después entonces Cortan Acá arriba el escote Y es mucho más fácil Que es lo que yo voy a hacer Ya este papel De aquí de la orilla No hace falta Para nada Ya esto queda muy bonito En realidad queda muy bonita Esta blusa Ahora Nosotros necesitamos Hacer Una pieza Para la vista ¿Por qué? Porque los ojales Lo vamos a hacer De una forma Invisible Y en la postura Lo van a entender bien Vamos a ponerle Otra vista postiza Por aquí abajo Para hacer los ojales Y que no se vean Los ojales Entonces Y aquí Ustedes vienen Si aquí le dejaron A esta vista Tres centímetros Y medio Tienen que hacerla De siete centímetros El doble De lo que dejaron Aquí Si dejaron tres Para la vista La hacen seis centímetros De ancho Si dejaron cuatro La hacen de ocho centímetros De ancho Por lo tanto Yo le voy a hacer De siete centímetros De ancho Aquí Siete centímetros De ancho Para que me venga bien Con La vista Que le hice A las luces Y esta es Una sola Que tenemos que hacer Porque es en la parte De los ojales Los botones No lo necesitan Aquí Y acá Aquí venimos Cortamos Y aquí Ustedes doblan A la mitad Y aquí Nos quedaría De tres centímetros Y medio Igual Que la amplitud Que dejamos Para la vista Va únicamente En la parte Derecha Delantera Aquí Así Fíjense Aquí Y acá Ustedes colocan Aquí Desde acá abajo Hacen coincidir Las orillitas Aquí La llevan Hasta acá arriba Y aquí Hacen Aquí así Dobladita Así Iría esto Que arriba Hacen coincidir Doblan la vista Así Y por dentro Colocaríamos los ojales Esto casi nunca se hace Pero lo vamos a hacer Así Para que nos quede Bien elegante Y marcamos Acá arriba La vueltecita Ya todo esto La forma de poseer Nosotros se lo explicamos En el próximo video Aquí así ¿No ves? Aquí colocaríamos Los botones Por dentro Para que no se vean Y nos quede Mucho más bonito Ahora nos quedaría Que esta costura Y aquí esta costura La de atrás La de atrás me medía 10 Pongo el número 10 Pongo el número 10 Aquí Aquí Fíjate Aquí Acá Me daría 26 centímetros 26 centímetros Me da Pero tiene que ser Pero tiene que ser doble ¿Por qué doble? Porque Esta sería una parte Nada más Y esta sería La otra mitad Ahora Sería 26 Más 26 Serían 52 centímetros Y tienen que agregarle A esa tira Por lo menos 80 centímetros Más ¿Para qué? Para que queden Dos tiras aquí largas O sea que serían 52 centímetros Más 80 centímetros O 100 centímetros Un metro casi Para que este Este Lazo quede bien voluminoso O sea que sería Una tira larga De aproximadamente De aquí Unos 6 centímetros De 6 a 8 centímetros Yo le voy a dejar 7 Aquí Con el contorno Del cuello De ancho Todo el contorno Del cuello Ya corregido Y transformado Que me daba 52 centímetros Más 80 centímetros Que serían aquí 132 130 140 centímetros De largo Esta tira Aquí esta tira Depende del ancho Que ustedes quieran Hacerla El recorrido Del escote Lo pueden hacer Más estrecho Y después La tira Están las patas Más anchas Como ustedes quieran Y aquí Entre 6 Y 8 centímetros Ya con costura Y todo Todo esto Es lo que Es respecto A El cuerpo De la blusa Nos queda Únicamente Por hacerle Las mangas Para hacer Estas mangas Necesitamos Aquí El patrón Delantero Y el patrón Trasero Ya corregido Busquen una hoja De papel Lo suficientemente Grande Para que alcance Para esta manga Aquí Ustedes vienen Y van a medir La cuerda O sea No tienen que poner El centímetro Por toda la orilla Sino recto De lo que mide La parte delantera Aquí la parte delantera Me da 18 centímetros Después vengo aquí A la parte trasera Pongo el 18 Acá arriba Y en total Me da 38 centímetros Lo que les da Los 38 centímetros Los 38 Lo dividen Entre dos Y esto me daría 19 centímetros Y a lo que me da Le quito uno Por lo tanto Sería 18 centímetros Ese sería El ancho De la copa De la manga Denle marcha atrás Para que puedan Entender bien 18 centímetros Aquí Repito Ustedes Vienen aquí Es igual que en las niñas Miden aquí Y le suman Lo de aquí Lo suman Lo que les da Lo dividen Entre dos Y a esa medida Que les da Le quitan Un centímetro En mi caso Me da 18 centímetros Y vengo aquí Y pongo 18 igual Este sería El ancho De la copa De la manga Ahora El largo De la copa De la manga Tienen que venir Aquí Fíjense Aquí En la parte Trasera De la espalda Y miden Igual Aquí Acá 21 centímetros Me da 21 centímetros La parte Trasera Y estos 21 Lo dividen Entre 3 Me da 7 Fíjense Que es la parte Trasera Y este 7 Lo vuelven A sumar 7 Me daría 14 Yo repito Esta medida De aquí La dividen Entre 3 Y después La multiplican Por 2 Aquí Esta medida 21 Entre 3 Me da 7 Más 7 Más Porque hay que Duplicarlo Serían 14 Y ese sería El largo De la copa De la manga 14 Y vengo Aquí Escuadra Y ya Yo hago La copa Es muy parecida A las niñas Solo que Con un detallito Ahí Diferente Ya Aquí Ya tengo La copa De la manga Ahora Desde acá Arriba Hasta abajo O sea Este sería El hombro Hasta abajo Colocaríamos El largo De la manga La manga Es una manga Que lleva Más o menos Hasta el codo Yo le voy a dar 24 centímetros De largo Y 24 centímetros De largo Y la medida Que vamos a colocar Aquí Es la mitad Del contorno De la manga Y eso es Desahogado Bien desahogado Aquí 16 Es la mitad De esta modelo Estoy hablando Una modelo En específico Aquí Y aquí Uno acá Ahora Esta es la cabeza O la copa De la copa De la manga Esta es la cabeza O la copa De la manga Aquí Aquí también Esta línea La divido En dos Ahora Vengo aquí A esta primera Medida que tengo Y le subo Un centímetro Y medio Y a esta última Le subo Uno y medio En las niñas Era uno Aquí es uno y medio Vengo desde acá Desde este centímetro Y medio Uno aquí Voy aquí Y a esta mitad Y después Por acá Fíjense Ahora para hacer Este sería el delantero Para hacer el trasero Vengo a esta mitad De aquí De la línea A la mitad De la línea Aquí Y le subo Un centímetro Entonces vengo igual Por aquí arriba Paso por aquí Y ahora paso aquí En la mitad De estas No me voy por aquí Por la mitad Y ya tengo las mangas La primera línea Que hicimos Sería la línea Delantera Y la otra última La trasera Vengo por aquí Corto acá Corto primero Esta de arribita Aquí así Que sería el trasero Abro esta manga Y aquí me queda El trasero Marquen para que No se vayan a equivocar Y ahora cortamos Esta otra segunda línea Que sería El delantero Acá Una sola marquita Para el delantero Y aquí yo tengo La manga Fíjense Esta manga No la he dejado Dobladillo Pero yo le voy a poner Como una botica doble Aquí arriba Para que me combine Con las alforcitas Entonces Esta aquí Yo le buscaría Esta misma medida Esta misma medida Aquí fíjense Acá Y de largo Con costura y todo 6 centímetros ¿Para qué? Para que cuando La doble Y haga Le coja El centímetro De la costura Aquí Cuando haga El centímetro De costura Me va a quedar De 2 centímetros Y aquí fíjense Y aquí fíjense Ya aquí tenemos Todo lo que es El patronaje Como vieron Es un poquito largo Por eso Que dividimos Los videos En 2 partes Tenemos la manga Con su bota Hay que dejar Centímetro y medio De costura Por toda la orilla Tenemos la espalda Aquí al doble Con centímetro y medio Por toda la orilla Hay que dejarle 3 centímetros De dobladillo El largo Depende Al gusto De ustedes Y esta es la parte Más trabajosa Pero veanlo Paso a paso Para que vean Que no hay ningún Tipo de problema Lo pueden hacer Muy bien Y como les dije Ustedes pueden Cortar todo Y acá arriba No cortan la tela Marcan Porque aquí hay que Hacer unos cortecitos En la tela Fíjense Aquí tendrían que hacer Unos cortecitos En la tela Arriba Y abajo Para que No vayan A equivocarse Planchan bien Lo marcan bien Hacen las alforzas Las colocan bien Hacia afuera Y después Cortan el escote Y pueden cortar Aquí el hombro Ya esto sería Todo lo que es El patronaje Repito No se asusten Pueden hacerlo Paso a paso Yo voy a utilizar Este tejido de celita No sé si pueden apreciar Bien el color Un color aceituna Un color como que Verde olivo Yo voy a consumir Un metro y medio El tejido mide 1.45 de ancho Voy a utilizar Un metro y medio Pero esto es una talla Relativamente pequeña La que yo voy a hacer Entonces ustedes Si la talla Es muy grande Pues compren Dos metros Porque en realidad Las alforzas Las mangas La tira que lleva En el cuello Que amarra Adelante con un lazo Va a consumir Bastante tejido Entonces lo dejamos aquí Si les ha gustado Yo sé que es Poco trabajoso Para que están comenzando Pero No se rindan Si yo pude Ustedes puedan Vean el video Varias veces Y yo sé que van a poder hacerlo Lo dejamos aquí Si les ha gustado Como les dije Pues lo comparten Nos regalan un like Las que no se han suscrito Yo les pido que lo hagan Que nos ayudan muchísimo Con el canal Así podemos continuar Con este proyecto Muchas muchas gracias Y nos vemos Dentro de un ratito Cortando y cosiendo Un abrazo de grande Para todas No se han suscrito No se han suscrito